¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y empezar de nuevo Con otra vida diferente Pero después de estar Escuchando esta música tan relajante Decidimos Darle duro al almendruco Y siempre Tener en cuenta que rendirse Es para perdedores Y esto fue Como llegó a su fin Vamos, vamos, vamos Escuchen Mamá Dragona, por favor, baja Tengo que decir algo Tenemos que darte Un supositorio en el culo Para que ya podamos terminar la temporada Así que ven, por favor Ojo, ojo Se está envenenando uno A ver, mamá, por favor, ven, baja, baja Baja, 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 no me avientes tus bolitas Baja, ven, ven, ven La verdad, sinceramente, es que Te queremos, pero te queremos Mucho, mucho, mucho Pero demasiado, así que Por favor Oye, ahora ¿Por qué no baja? Si en teoría tiene que bajar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cuidado, Luis Ah, no, esa es Ana No, que se muera ese Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, no ¿Pero qué? ¿Escucharon eso? Yo sé exactamente quién estaba detrás de todo esto En este momento en el que todos queríamos derrotar al dragón Tuvieron que llegar Tuvieron que llegar Nada más Y nada menos Que los Illuminatis ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían que venir a arruinar el final de Juveland De que gracias a los Illuminatis Además del audio No se grabó ¿Por qué? ¿Por qué? Y me voy dando cuenta hasta ahora Los Illuminatis hackearon mi PC Los Illuminatis hackearon mi PC Y la grabación de este video Porque ni siquiera sale completo ¿Por qué? Hashtag Save PC de dragón Hashtag Save PC de dragón No Pero bueno ¿Qué otra mejor manera De poder Terminar una serie Después del ataque de los Illuminatis Que con Una Explosión De Juveland Así que los dejo Con estos fragmentos de video Porque también el servidor No se estaba dando Por trasero Y pues no se estaba sacando Y pues nada Entra el video Y bueno compañeros Estamos aquí Como pueden ver Convertimos casi todas las casas En TNT No convertimos todo el mapa Porque obviamente Como está el servidor Nos va a mandar a todos A la shit Pero bueno Vamos a poner What the fuck ¿Qué estás haciendo? Ey Que no doble tea man Vamos a poner el bloque aquí En el momento en el que lo ponga Kabum bum Pum Bueno En teoría Debería haber pasado eso Pero como no pasó Es que men No tienes que poner tan cerca Porque es de Es en el spawn Entonces tal vez no interactúa ¿Ves? Ponlo por aquí Donde no está el spawn Vamos a escondernos Ah Eso estaba al revés Men Ahí está Peta 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 Ojo Ahí estamos Ustedes 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 que pilla Que pilla mi PC Peta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo en el juego nunca experimenté ningún tipo de lag, no sé qué pudo haber sido, yo creo que fue el programa de grabación. Les pido una disculpa. Las explosiones quedaron muy épicas, lamentablemente pues el video como que se creció, de hecho tuve que hacer varios cortes. Se ve muy malo, espero poder arreglar esto para el siguiente video. Y pues así terminamos Jubilant de la manera más rara que alguien puede terminar una serie. La verdad... La verdad da toda la pena, pero, 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 pero se viene Jubilant 2. Nuevos integrantes, nuevos, nuevas cosas que vamos a hacer. Y nada, espero que lo esperen como yo. Y pues por un tiempo vamos a continuar con cualquier otro tipo de contenido de Minecraft. Y luego llegará Jubilant 2. Entonces este es el fin. Tienen todos los canales de los participantes aquí abajo en la descripción. Por si quieren ir a ver si alguno subió algún final, la verdad no tengo ni la menor idea. Pero pues nada, de verdad, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.